El arquitecto mexicano Enrique Norton y su despacho Ten Arquitectos crearon la 53th Street Library, una rama de la New York Public Library que replantea la función que debe cumplir un centro cultural del siglo XXI en la era digital. El mayor reto fue probablemente crear un nuevo espacio que de alguna manera llevara a la biblioteca a una nueva visión de futuro, un lugar más transparente, más amable, con mayor energía, más permeable, más integrado a la trama urbana de la ciudad. El mundo ha cambiado, estamos viviendo una revolución muy importante en el mundo de la comunicación y todos estamos acercándonos a la información de una manera muy diferente. Y por lo mismo era indispensable reinventar la idea de la biblioteca. El recinto cuenta con un espacioso anfiteatro, una pantalla gigante y ventanales de piso a techo que la conectan con el exterior y es considerada como única en su tipo en Nueva York. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York. Notimex 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 Notimex